Maixabel Lassa Iturrioz es una activista y política española por la convivencia en el País Vasco, directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco entre 2001 y 2012. Viuda de Juan María Jauregui, político vasco del PSE asesinado por ETA, fue una de las primeras víctimas que accedió a entrevistarse con los asesinos de su marido en la cárcel. Biografía Inicios en la política En los años 1970 comenzó a participar en política en el PCEPK, junto a su marido Juan María Jauregui. En los años 1980 se afilió al Partido Socialista de Euskadi. Víctima del Terrorismo En el año 2000, ETA asesinó a su marido. Lassa se quedó sin su compañero desde los 16 años, la persona que más la había inspirado, con quien llevaba 25 años casada y compartía una hija, María. Atención por igual a las víctimas. Un año más tarde, en diciembre de 2001, fue nombrada directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, presidido por Juan José Ibarreche, ocupando ininterrumpidamente este cargo durante tres legislaturas, a lo largo de 11 años. Su nombramiento fue recibido por todas fuerzas políticas y colectivos de afectados con sumo respeto, pero con muchas incógnitas sobre cómo reconducir la dirección de ese departamento tras el Pacto de Lizarra y la ruptura de la tregua de ETA en 1999. Junto a Chema Urquijo se tuvieron que ganar la confianza de las víctimas para poner en marcha una nueva etapa en las políticas de reinserción y de restauración entre víctimas y asesinos que ofreció muy buenos resultados. Su decisión, desde el Gobierno Vasco, de atender por igual a las víctimas de todas las violencias, fueran causadas por ETA, los Galo por los abusos policiales, la convirtió en objeto de las iras de algunas organizaciones de víctimas y partidos políticos. Encuentros restaurativos. Participó en el proyecto de justicia restaurativa de la Vía Nanclares, encuentros que surgieron de la solicitud de una serie de presos de ETA que querían reunirse con víctimas. A Lhasa le llegó una solicitud de Luis Carrasco, uno de los tres asesinos de su marido, en el año 2011. Lhasa siempre ha defendido las segundas oportunidades y pensó que qué mejor forma que poner en práctica uno de sus principios. Se dio cuenta de que esas personas sentían verdaderamente el daño que habían causado y estaban arrepentidas. En el año 2014, Ivonne Chezarreta solicitó también reunirse con ella. En 2021 Apache Macazaga pidió reunirse con Lhasa. Los encuentros restaurativos comenzaron en 2011, se realizaron 14 con máxima discreción, y se dieron a conocer en el año 2012 por qué se terminaron de hacer, ya que el Partido Popular obstaculizó su continuidad. Salida del PSE. En el año 2020, Lhasa se dio de baja del PSE tras haber sido expedientada por el partido por apoyar a Chema Urquijo, de más país, lamentando que los socialistas confundieran una relación personal con una política.